Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Estamos escuchando Sueño a cargo de Beret junto con nuestro querido Pablo Alborán, con quien recientemente, la semana pasada, si no me equivoco, abrimos la conversación en este espacio con el querido Pablo. Bueno, pues colabora en este disco sensacional de Beret que está nominado en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop en lo que será la próxima entrega del Latin Grammy. Así es que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con este talentoso artista español que en su haber, pues entre otras cosas, tiene cinco sencillos de oro, 14 de platino. ¿Y para qué le cuento yo las reproducciones, las millones de reproducciones que tienen las diferentes plataformas de todos sus éxitos? Son de verdad millones. Beret, qué gusto me da saludarte esta mañana. De verdad, te mando un fuerte abrazo. Hacía tiempo que no conversábamos. Hacía tiempo. Hacía tiempo. ¿Qué tal, Javi? Espero que te encuentres de maravilla, Beret. La verdad que sí, estamos muy bien. Bueno, aquí recuperando un poco la fuerza y las ganas, a pesar de que este año ha sido tan raro para todos. Sí, ha sido la verdad que nos ha puesto a todos a prueba. Y bueno, la verdad que estoy muy contento y muy contento de todos los éxitos que estás diciendo mío. Oye, pero es un año también de muchos contrastes, ¿no? Porque te está llegando el reconocimiento merecido además de muchos años de trabajo, de esfuerzo, de constancia, de navegar contra corriente, de aferrarte a lo que crees, ¿no? Pero sobre todo de muchos años de estas ganas tan tremendas de comunicar lo que sientes, lo que piensas a través de tus letras, de tu música, de tus canciones. Sí, sí que es verdad que es un poco extraño, ¿no? Porque estoy recibiendo todo aquello que he ido cultivando durante estos años. Pero sí que es verdad que me falta este año, obviamente, ese contacto con la gente en persona. Ese contacto, ver esa emoción que yo estoy gestionando tan bonita, que me está dando Prisma, que me está dando todos estos temas que he ido sacando. Y me falta un poco esa mirada del fan, ese concierto lleno de público. Pero bueno, aún así estoy valorando muchísimo. Y la verdad que tanto yo como con la gente que he colaborado en este último disco, estamos muy contentos de todo lo que estamos logrando. Aparte Prisma, ¿no? Un disco tan personal. De eso está bueno que esté nominado en esta categoría. Para ti debe ser muy satisfactorio, ¿no? Este disco tan personal, con participaciones también de gente tan especial para ti. En fin. Claro, claro, sí. Sí, realmente, o sea, lo más bonito de este disco realmente es que no hice un disco de una forma premeditada para nada. Yo creo que es el disco más natural que tengo. Es el disco más íntimo que tengo porque yo creo que todo el mundo puede ver una pequeña parte de mí en ese disco o conocerme en mi mayor porcentaje, por así decirlo. Y encima que de la casualidad de que este disco consiga tantas cosas bonitas, pues es precioso. Oye, ¿qué hay en este disco a diferencia, o bueno, no a diferencia, sino qué hay en este disco en particular, Bereth, que crees que le haya dado esta nominación o este reconocimiento en los Latin Grammy? ¿Qué hay? ¿Hay algo especial para ti? Este disco yo creo que tiene, lo más personal que tiene, es el hecho de que cada historia de cada tema es una etapa, es como un álbum de fotos este disco, porque da la casualidad de todo aquello que cuento, es cada parte de mí, cada aspecto de mí, tanto lo alegre como lo melancólico, lo reflexivo. Y yo lo observo y digo, no habla solamente del Bereth actual, habla del Fran de 2015, habla de los miedos de Fran de cuando era pequeño, colabora con esa persona que yo sigo desde que era pequeño. Por lo tanto, yo lo veo y digo, es bonito porque me estoy viendo a mí tanto ahora como cuando era mucho más pequeño. En ese sentido, Bereth, muchos tal vez no sepan, o por lo menos aquí en México y en España, me imagino que todo el mundo debe de saber que Bereth es tu segundo apellido, es el apellido de tu señora madre. Exacto. Sí, 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 sí. Quien para ti, como para muchos, pues nuestra mamá, tú sabes, es lo primero, lo máximo, nuestro gran amor, yo qué sé, ¿no? No, podría vaciar con adjetivos positivos, pero es cierto, es cierto que siempre a la primera persona que le pones tus canciones es a tu mamá para ver qué te, qué opinas sobre ellas, ¿esto es cierto? Siempre, siempre, y además, da la casualidad de que, claro, yo creo que lo más correcto sería enseñarle las canciones a una persona que tuviese experiencia en la música, en el sonido, ¿no? Sí, sí. Pero me he dado cuenta que como al fin y al cabo la música es algo tan directo y es tan natural como son los sentimientos, no me vale más que ponerle una canción a mi madre, y mi madre yo creo que es de las personas que menos me va a mentir. Ese es el tema. Y no por la palabra, sino por la cara que pone y por lo que expresa, ¿no? Y cuando le pongo yo una canción mía y yo le veo la cara de que realmente está disfrutándola o realmente algo lo mueve por dentro, digo, esta canción va a ser buena. Y eso es gracias a ella. Y creo que haces muy bien porque si uno no puede confiar en su propia madre, ¿en quién más puedes confiar? Digamos que es la única persona que en realidad tú puedes confiar sin temor a que te esté diciendo algo. No, no, no hay cómo, ¿no? Lo que te está diciendo es con el único interés de que a ti te vaya bien y es a través del amor, ¿no? O sea, no tiene ningún interés personal sobre de ti, ¿no? Lo que dice... Tu madre, yo creo que una madre es la única persona que puede dar su vida porque tú tengas la tuya, porque tú tengas la tuya. Y no hay persona más sincera que una madre. Y eso cada uno lo sabe. Así es, así es. En ese sentido, te felicito por eso que haces. Yo creo que tiene que ver también mucho con el éxito que has logrado. Muchas gracias. Esta cata musical, digamos, a la que sometes a tu mamá antes de lanzar cualquier canción en cualquier disco. Oye, podríamos conversar un largo rato, Beret, pero lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, pues es la música. Sé que estás en tu estudio, lo veo. Y además, sé que tienes una guitarra en tu mano. No creo que sea coincidencia. Sí. Para mí sería un desperdicio. Sería un desperdicio. Bueno, yo te quería, ¿eh? Tú siempre con la guitarra en la mano. Yo sé, yo sé. Sería un desperdicio no pedirte que nos cantaras. Pues, sacase un pedacito de lo que se te antoje, porque a ti ni cómo pedirte algo. Lo que tú quieras cantarnos sería sensacional. Claro. Claro. Venga. Es vered en vivo, señoras y señores. Vía streaming. Tú siempre decías que nunca te irías y no que irías bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño, no fue sin quererte, sino sin querer. Dime eso lo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba. Yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices, me faltan las ganas. Otro lo pienso y nunca te gané. Yo que hice todo porque te quedarás. Ahora lo pienso y con qué me quedé. Tiempo perdido, quizás regalado. De echarte de menos a decirte che, lo siento. Por hacerte perder el tiempo. Por pensar que hacer otro intento. Por tenerte, luchar y sentirte estaría feliz. Reviento. Porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Yeah, Beren. Muchísimas gracias. Qué bellas canciones. Siempre te lo he dicho. La verdad, tus letras me encantan. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Deseo que te vaya muy bien, como siempre. Como lo decía hace mucho tiempo. La primera vez que tuve la fortuna de entrevistarte aquí en el estudio. Qué bonito fue esa entrevista, de verdad. Y qué bonito vernos de nuevo. Y nada, espero que toda la persona que me esté escuchando, tú y todas las personas que estén ahí, que os cuide un montonazo, que ahora mismo es muy importante y que mantengamos esa unidad, que es lo único que nos queda. Así es, querido. Ojalá pronto regreses a México y te pueda ya dar un abrazo aquí en el estudio y disfrutar siempre de tus conversaciones y seguir disfrutando también de tu música. Beren, te deseo éxito, sobre todo con el Grammy. A ver si platicamos ya que lo tengas en la mano, ¿no? A ver si es verdad. Muchas gracias. Y si no es este, será otro, pero ese seguro. Perfecto. Muchísimas gracias. Espero que sí. Gracias, Beren. Cuídate mucho, hermano. Hasta luego. Bye. Es Beren, señores y señores. Ahí está. Un talentoso, sin duda alguna. Con una capacidad también, con una sensibilidad muy, muy especial, sobre todo para escribir y, bueno, ni hablar de esta voz también tan peculiar, tan honda que tiene Beren y pues con la cual ha logrado el gusto del público allá en España y aquí en México. También tiene cualquier cantidad de seguidores, hay que decirlo así con todas sus letras. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx y es Gracias por ver el video.